Y siete serían los funcionarios de la Procuraduría Regional de Arauca que estarían aparentemente involucrados en el cártel de la corrupción. Tres comisiones desde la ciudad de Bogotá llegaron a Arauca y están revisando las investigaciones archivadas y las que aún se encuentran en curso. A tan solo seis días de la llegada a Arauca, del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se realiza un revolcón en la Procuraduría Regional de Arauca. Tres comisiones de la Procuraduría General de la Nación se encuentran desde hace varios días en la capital araucana, desempolvando varios procesos de corrupción en la Procuraduría Regional que habían sido archivados. Al parecer también se ha destapado un grupo de funcionarios que estarían involucrados en el cartel de la corrupción en el Ministerio Público. Este grupo élite que se apoderaron de todos los computadores, USB y hasta teléfonos celulares de algunos funcionarios que al parecer serían los involucrados en el cartel de la corrupción en la Procuraduría Regional de Arauca. En la lupa del Procurador Carrillo estarían contratos del sector salud, entre los que se encuentra el Hospital San Vicente de Arauca, obras e investigan los procesos archivados contra algunos políticos de la región. El 12 de octubre, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y la Vicecontralora General de la República, Gloria Alonso Másmela, darán a conocer muchos procesos que se volverán a desempolvar y algunos resultados en el Ministerio Público.